Un saludo cordial para los amigos Los Chukis que salgan el aniversario de Las Gardenias Ahora, acaríciame, los gritos, el cepajuelo de Las Gardenias Salud, salud, para mi tío Cone, en Minerva, Italia Y usted ya lo va a saber tío Cone, firmado por Jody Fields Un cordial saludo para mi tío Cone, en Minerva, Italia, con mucho cariño Y aparte de toda la gente del Agusino Me subo a la terraza Acaríciame por ti pa' ver, mañana partiré Y si al final a ti te voy a pedir, sin mi favor No, no, no quiero, vete otra vez Si no me corresponde, no me bancharé No quiero que te pongas a llorar Así me arrepientas, partiré Quiero que te pongas a llorar Así me arrepientas, partiré Quiero que recuerdes nuestro amor Mi tío Cone, por José Y no, no Oh, oh , oh , oh , oh , oh Acaríceme, volvíme, la gana partiré Que si hay metal, a ti te llevo al bebé Sin amor, no, no, no quiero La gana, córreme, si no me corresponde Yo me marcharé No quiero que te pongas a llorar Así que arrepientas, pues diré Quiero que recuerdes nuestro amor No quiero que te pongas a llorar Así que arrepientas, pues diré Quiero que recuerdes nuestro amor Póngale, póngale Buenas, pues bueno, buenas, Gardenias Buenas, mis amigos Los Chucky de la Gardenia Feliz Aniversario, chicos Salud para el Pegalón Salud para Roger Diego De Javier Arau Salud para Tiburón en el Cielo Buenas, Aves, Viejo Cuba Huachi, Teco, Chino Chef Buenas, Purito Luri Buenas, Purito Luri Y Castro Castro La gente de las Gardenias Feliz Aniversario de los Chucky Pajuelo, la Gardenia Salud Salud para Jesús Jesús, la terraza Epa 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 Juana, cara de mono Atenao Su brasa verde No me quiere Brian Es una pena Si no me te va No me ves Un ramasis Y nunca No me olvidaré Buena Brian, quisiera volver a comenzar Sentí que no me hace placer De tener el mirado que sientan por mí Lo que sentiste cuando te conocí Buena Brian, Mochelín, de New York, de Estados Unidos Marino, Marte Aranzaico Y siento que mi vida va a tomar Me quiere borrachar y bueno olvidar La pena te llevo muy dentro de mí Y que el suelo me hace ganar Sufra a saber que no me querés Que siéntate al decirte que te va No olvides que yo te meto en tu pasión Y que nunca lo olvidaré Quisiera volver a comenzar Sentí que no me hace placer De tener en mis brazos Y sientan por mí Lo que sentiste cuando te conocí Siento que mi vida va a acabar Me quiere borrachar y quiero borrachar para olvidar La pena te llevo muy dentro de mí Y que el suelo me hace ganar Bueno, Robert Mi cosita Jesús de La Terraza Mucho cariño a los Chucky y Las Gardenias Mi cosita Pajuelo Tiburón del Cielo La gente de Las Gardenias Ringo Salute Dicanado de Queirol Greyer Milagros Obe Chávez de Osteo Luzmeri, feliz cumpleaños Felicidades Pamela, feliz cumpleaños Felicidades, seguridad Gustavo Y me querés dejar suelito Que me querés comer No tengo experiencia No te puedo retener Hay un trato de vida Que no quieres hacer En la vida se gana O se pierde, pero yo No, 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 no No quiero perder Agárrame De un querer No, 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 no No quiero perder De el infierno No, 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 no Me quieres dejar solito, no me quedes como ayer No tengo experiencias, no te puedo retener Hay otra en tu vida que no te separa Que la vida se gana, no se pierde, pero yo No, 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 no quiero perder Me arrogaré tu querer, sí No, 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 no quiero perder Me pierdo en el mar Salón, cordialmente a Caremono Y el milagrito en España, de parte de su prima Nicol Salón para Caremono, del milagrito en España, de parte de su prima Nicol Para Sinti, la segunda grau La gente de Javier Herao Para Diego Roger, Javier Herao Salón las pelotas Vamos Sinti Saludos cordial Saludos cordial para toda la gente maravillosa de Santa Rita Para toda esa gente maravillosa Buena, Miguelón Y los solteritos de las viñas Ahí está la gente maravillosa, los solteritos de las viñas Y la gente hermosa que sigue llegando Saludos cordial para cada uno de ustedes Saludos cordial para cada uno de ustedes